Está gritando, ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero adónde vas, me estás escuchando Lo que hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella me camino Te busco a sola, yo voy muy bien vestido Pero adónde estás, qué es lo que ha pasado Qué es lo que queda de aquellos tantos años Y de esos ojos un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Sollozan estos ojos en los que ahora te ves Eduardo Nieto Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busca una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapo y tú guapa conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Soy osa de estos ojos en los que ahora te ves Concedores 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 Gracias por ver el video